¡Hola! ¿Listos para cocinar? Soy Caby Cervello y hoy vamos a preparar un espectacular y delicioso costillar de cerdo laqueado. Una receta muy fácil que te hará quedar como todo un gran chef de lógar. Solo necesitas un buen costillar de cerdo que lo encuentras en el súper, miel, mermelada hecha bacano y sazonadores que harán de esto una mezcla de sabores sensacional. Lo mejor es que no necesitas un asador. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar, Beto, con el costillar de cerdo laqueado. Hoy vamos a hacer costillar de cerdo laqueado. Vamos a empezar a hervir todos los ingredientes que ya están en la página. Todos, todos, todos lo vamos a hervir. Jugo de naranja. La olla está en frío, ¿no? La olla está en frío. Esto va a hervir, ¿ok? La katsu. Salsa katsu. Salsa katsu. Es una taza. Una taza, bastante salsa katsu. Bastante salsa katsu. Es lo que le va a dar el brillo. ¿Ok? Vamos a tener un cuartito de taza de salsa inglesa. Salsa inglesa. Otro cuartito de taza de jugo magui. Jugo magui, muy bien. Ajo, que este ajo va a estar súper machacado. ¿Ok? Ajo. Es un dientote. Un diente grandote. De ajo. O dos chiquititos. ¿Ok? O dos chiquitos. ¿Sale? Luego tenemos miel. Miel de abeja. Que es miel de abeja. Dos cucharadas. Esta miel es espectacular. Este es el rancho de un amigo. Buenísimo. ¿Ok? Miel. O sea, miel de rancho. Sí, orgánica. Dos cucharadas de vinagre blanco. Una taza de agua, que es lo que nos va a aligerar un poquito la salsa. Pimienta. Su pizca de pimienta. Su pizca de sal. Su pizca de sal. Ok. Y viene un ingrediente que es básico para esta salsa, que es mermelada de chavacano. Esto nos va a dar la consistencia de la salsa, la brillantez de la salsa. Ajá. ¿Ok? Y el espesor que necesitamos. Esta salsa la vamos a llevar a hervir unos 15 minutos con todos los ingredientes hasta tener una consistencia espesa. ¿Ok? Vamos a dejarla. El fuego es fuego. Fuego alto. Fuego alto. Nada más que hay que estarla moviendo un poquito como tiene azúcares para que no se bajen y se vaya a salir de la olla. Sí, sobre todo que no se quede tampoco el azúcar. Sal. 15 minutitos, volvemos. Está empezando a hervir muy fuerte y como tiene mucha azúcar tiende a subir. Entonces, bajamos fuego aquí, Beto. Para evitar accidentes. Ajá, movemos. Sí, derrames. Ajá. Bajamos y movemos. Ok. Y está empezando a espesar. Apenas llevamos 5 minutos de cocción. Le falta eso todavía 10 minutitos más. Sí, pero hay que estar pendientes para que no se nos vaya a derramar. Ok. Perfecto. Oye, mira, creo que el hervor ahí está ya como muy suavecito, ¿no? Sí, ahorita a partir de que bajamos el fuego necesitamos un hervor constante que no arrebate y que no saque espuma. Esto es para que se empiece a espumar, para que el azúcar se empiece a activar. Ajá. Y esto nos dé la textura que queremos. Ya está más brillosita. Si se ven la consistencia, la salsa ya empieza a brillar. Ajá. Ok. Entonces están activando todas las azúcares que tenemos. Ya casi estamos listos. Casi, casi. Esto ya está. Ya pasaron 15 minutos. Ajá. Ok. Ya está espesa, súper brillante. Ajá. Ok. Y está lista ya para que empecemos a laquear nuestras costillitas. Vamos a empezar a laquear. Ok. Tengo este par de costillares que está espectacular. Ya está limpio. Ajá. Vamos a mostrar en un video aparte cómo se limpia este costillar. Vamos a ponerle aceite vegetal. Ajá. Ok. En ambos lados. Ajá. Sal y pimienta. ¿Ok? Hay unas bolsitas que estoy platicando de donde se cocine el pavo a navidad. Necesitamos esas. Ya las venden en el súper en cualquier época. Sí, las bolsas donde metes el pavo y se hornea, ¿no? Sí. Sí. Porque ahí vamos a cocinar nuestras costillitas. Ajá. Que va a ser un proceso más limpio para nuestro horno y mucho más rápido en cuestión de tiempo. Ok. Sal y pimienta. Ok. Se ven de buen tamaño. Están espectaculares. Están espectaculares. 12 costillitas por costillar. Están brutales. Están. Que nos alcanzan que para unas 6, 8 personas. 6, 8 personas bien comidos. Ok. Excelente. Sale. Y por ambos lados. Recuerden que ya también su salsa está sazonada. Entonces. Ok. Perfecto. Ya quedó sazonado. Ya quedó sazonado. Y lo que voy a hacer es, me voy a salir tantito de aquí. Ok. Poner mi bolsita de horno que yo la tengo aquí preparada en una charola. Ok. Y ahí voy a poner mi costilla ya puesto. Pongan siempre las costillas, o sea, los huesitos en la parte de abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Dejen la parte de la carne y de la de arriba. Ajá. Para que se cocinen. Pueden entrar dos costillas en la bolsa. Es suficientemente grande para esto. Ok. Las costillas, las bolsas del pavo son bastante grandes. Son bastante grandes. Ok. Y ahora sí. Debería decir las costillas del pavo. No. Con nuestro salsita que hicimos para laquear vamos a poner no toda un cucharón. Ah. Importante. Un cucharón por... Un cucharón en cada una. ¿Sale? Ajá. Pieza. Esto lo vamos a reservar. Ok. Porque si yo pongo mucho líquido aquí adentro se va a nervir y no quiero que se hiervan. Ok. Quiero que se rosticen que se hiervan. Vamos a hacer un pequeño nudo. Ok. Vienen unas pinchitas para amarrar la bolsa yo la verdad. Sí, con el nudo es más que suficiente. Con el nudo es más que suficiente. Y bien importante, con la punta de un cuchillo o con una tijera vamos a picar aquí y hacerle un escape de vapor. Ajá. Ok. Porque si no... Ok. Ya, nada más. Picadito. Ok. Y entonces ya se va al horno para que esto pueda escapar el vapor y no se nos vaya a hinchar la bolsa. Horno 180 grados. Durante. Ok. Vamos a estar 35 minutos y lo vamos a revisar. Regresamos. Ya pasaron 35 minutos. Ajá. Ok. Y vamos a hacer este movimiento que va a hacer abrir la bolsa. Vamos a abrir la bolsa. Está súper caliente. Ajá. Y la vamos a volver a meter al horno. Ajá. Unas 25 o media hora más para que se pueda... ¿Una media hora? Sí. Una media hora más para que se termine de dorar esto. Que quede más doradita. Pero antes de que la metan al horno. Miren lo que vamos a hacer. Un poquito más de nuestra salsita. Por eso reservamos la salsa. Para que ahora sí que entre al horno se... Acabe de cristalizar, caramelizar. Caramelizar. O sea, la que sale y vale. Entonces nos veamos al horno. Así como va. Ya está listo. Sí, se ve increíble. Sí. Súper crujientito y brilloso. Ajá. Doradito. A esto se le llama laquear. Ok. Entonces... Ahora ya vamos a ir a la mesa y ya la vamos a presentar. A presentarlo. Muy bien. Listo. Se ve deliciosísimo. Listo. Esto ya quedó. Mira nada más. Se ve delicioso. Mira nada más. Está brutal. Quedó súper doradito. Vamos a acompañar con unos elotitos. Ajá. Y que te parecen unos elotitos. Así nada más blanqueados. Ajá. Y ya nada más para terminar el juguito que tenemos. Un poco más de juguito. Sí se lo puede echar. ¿Cómo no? Bueno. ¿Cómo no? Gracias por ver el video.